... ...tú vas a hablar y o no... ...saludos, saludos amigos, bienvenidos una tarde más aquí... ...aquí que estamos al ladito de la ciudad fallera... ...y como podéis ver, bueno, pues en un jardín... ...allí de fondo tenemos todos los escudos de todas las fallas de Valencia... ...que ya hemos grabado aquí un programa... ...y nos hemos reunido nuevamente aquí a hacer un programa un poco más... ...vamos a desviar un poquito los temas hoy... ...como digo, bienvenidos a todos y darles la bienvenida también... ...aquí a los compañeros que nos visitan en el día de hoy... ...en el fondo sur, pues tenemos a un hombre guapo, alto... ...bien hablado, así, así, pero bueno... ...pero si os dais cuenta, si os habéis fijado... ...todos menos yo con barba... ...¿es así? Buenas tardes, así... ...don Antonio, Sánchez, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos de nuevo... ...¿sí? ...a ver qué... ...como la canción, no, estamos tan a gustito... ...sí, eso es lo malo, estamos de más a gustito... ...Víctor López, buenas pra... ...buenas pra... ...así estén... ...así estén un día mes... ...un día mes... ...un día mes, un buen sol... ...un poque de mosques, un poque de... ...pero a ver, en el barco, ¿qué podemos esperar? ...pero nos falta lo que es una tauleta... ...en algo pa' picar... ...en un refresco, mira... ...un poque de whisky... ...mira, Toni, Toni ya se está empezando a menear... ...que me está matando el banquito... ...señor alcalde, ponga por favor unos bancos... ...que no sean tan criminales... ...porque es que esto te mata... ...aquí a mi derecha, en el fondo norte... ...la familia de Quitarte, don Manuel, buenas tardes... ...hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? ...¿qué tal? ...muy bien, mira, tomando el sol... ...sí, no, ahora ya se nos ha ido un poco, pero... ...también sueles a mí... ...sí... ...eh, don Dani, don Daniel... ...Guitarte, buenas tardes... ...buenas tardes... ...¿qué tal? ...bien, aquí de nuevo... ...oye, la falla de... ...la falla ya la tienes acabada... ...tapada y... ...totalmente empaquetadas... ...totalmente empaquetadas... ...y con un dorador de polvo seguro... ...tú eres de los... ...de los artistas que a las fallas infantiles... ...les ponéis también los cartelitos... ...antes de taparlas... ...no... ...no... ...yo se los pongo en último momento... ...a ver dónde lo va este... ...a ver, aquí... ...no, hostia, ¿este dónde va? ...es que muchos, muchos... ...aquí para tapar un agujero... ...siempre, pues, los cartelitos... ...lo que es la crítica, pues... ...hay algunos que las ponen... ...en el momento lo acaban de pintar... ...que le ponen tal... ...le ponen los cartelitos... ...y después... ...hay veces que los cartelitos... ...no llegan a la plaza... ...yo es que hasta la última semana... ...no tengo los carteles hechos... ...así que... ...bueno, yo siempre digo que... ...que... ...en nuestra fiesta... ...siempre tiene que haber de todo... ...siempre tiene que haber de todo... ...y tenemos una consellera... ...de sanidad... ...pues que la mujer... ...a ver... ...no da muchas en el sitio... ...últimamente... ...pues se está cebando un poquito... ...con las comisiones de falla... ...ahora ya no pueden hacer reuniones... ...ya no pueden hacer comida... ...ya no pueden hacer cena... ...ya no se pueden reunir... ...eh... ...vosotros eso lo veis normal... ...es... ...a ver... ...en ella sí lo veo normal... ...la mujer no tiene una capacidad muy grande... ...jajaja... ...yo que... ...pobreta, dale... ...yo es que... ...a la altura de... ...de la pandemia que estamos... ...pues yo creo que... ...no sé... ...tendría que ser un poquito más generosa... ...es decir, a ver... ...de mes de que sean seis personas... ...las que se puedan reunir en una mesa... ...pues que fueran a... ...no sé... ...alguna más... ...es decir... ...eh... ...estamos en niveles bajísimos de pandemia... ...y... ...y si se van a celebrar las fallas... ...bueno, pues los falleros también tienen derecho... ...a... ...bueno, a hacerse una cervecita... ...y reunirse con los compañeros... ...no, Víctor... ...tú qué opinas... ...yo qué opine... ...mira, yo no opine... ...porque el problema es que con Guardi... ...ya fa tantes vegades... ...que el problema que tenim en València... ...son els polítics que tenim... ...no poden entrar a un retrellat... ...sí... ...mentre... ...adamés, que tenim lo que sempre eixen... ...no lo van muy bubotar los... ...pues entonces entra que... ...só lo que hemos estado donant... ...no n'hi ha més... ...yo siempre digo... ...adamés, es que siempre le he dicho... ...yo... ...desde que... ...desde que entró este nuevo grupo de gobierno... ...yo... ...pues anem de mal a pitjor... ...y si antes ha de mal... ...pues ara... ...més mal... ...pero contents... ...jo... ...home... ...contents... ...no veus? ...contestan poc... ...sí, sí, sí, content... ...pues dir... ...¿cuántas fallas has sentit tú... ...ichir al carrero protestar? ...pues no... ...lo que pasa... ...porque... ...que comunten... ...sí... ...y cuando uno li unten... ...li huenten... ...ya está... ...aquí mientras les den subvenciones... ...todo les parece bien... ...he visto así como lo decís... ...es que así además... ...claro... ...está bien... ...Víctor yo creo que sí... ...pero digamos... ...que... ...que te dejan... ...que te dejan disfrutar un poquito... ...de lo que es la fiesta... ...pero yo te he pedido... ...unas políticas que tenín... ...y el próximo... ...en vez de votarlos... ...y traerlos en mayoría... ...que se jodan... ...y que se macheran a casa... ...ahí va... ...es que... ...digamos... ...las fallas... ...no somos sedes festeras... ...somos centros culturales... ...donde se hace mucho trabajo... ...para la cultura valenciana... ...que les importa un... ...un pimiento... ...eh bueno pues si no le importa... ...resas políticas... ...¿qué anima a hacer? ...les molesta... ...yo creo que las fallas... ...lo que es falla... ...plantar en la calle... ...y todo el movimiento... ...que es mucho... ...porque son cerca de cien mil... ...en Valencia solamente... ...cerca de cien mil personas... ...la que muere... ...este... ...este dolor de cabeza... ...que son las fallas... ...eh... ...yo creo que tendrían que estar... ...un poco bien a favor... ...de las comisiones... ...que hacen muchas cosas... ...para que esto... ...se moviera un poquito... ...esta señora que tú dices... ...yo no sé digamos... ...no estará apuntada a ningún sitio... ...porque estar... ...un año sin verse... ...a las familias digamos... ...porque en todas las fallas... ...somos familias... ...de verse unos a otros... ...ver cómo están... ...y todo el rollo... ...es querer cerrar fallas... ...que se pueden... ...pueden reunirse... ...sí... ...un 75%... ...telemáticamente... ...sin comer... ...y sin beber... ...es que tienen que entender... ...que 5 o 6 personas... ...no pueden cerrar un ejercicio... ...no pueden aprobar... ...una falla... ...claro... ...es 5 o 6 personas... ...que pasa... ...que se chuten muertos... ...y hacen fallas... ...no tienen capacidad... ...suficiente de decisión... ...el día que huigues de más... ...y la hacemos... ...ya está... ...y luego se suman más... ...entonces... ...según la señora consellera... ...son pa'o... ...ya ve ahí... ...es que... ...a mí me... ...esto no me... ...yo llevo ya muchos años... ...de fallero... ...aparte digamos... ...de artista... ...de fallero... ...llevo muchos años... ...y cada vez... ...lo entiendo menos... ...entiendo... ...que hay más ahora... ...que está dejando... ...entrar a todo el mundo... ...que vienen de allá... ...vienen de aquí... ...para aquí... ...para allá... ...y tú no te puedes menear... ...eh... ...hasta las 11 de la noche... ...no puedes estar... ...la más que en el casal... ...no puedes reunir... ...pero sí... ...en el bar de al lado... ...es... ...tú te coges... ...y dices... ...vale... ...no me reúno en la falla... ...pero me cojo la cena... ...me voy al bar... ...no, no te vas a hacer... ...que te coges la cena... ...el bar del fan... ...te vas... ...como de las fallas... ...es que en el casal no puedes... ...de sobaquillo... ...te vas al bar... ...como antiguamente... ...eran las fallas... ...que no tenían casales... ...te ibas al bar... ...tomabas la cerveza... ...la cena... ...y ahí estabas... ...hasta las 2... ...hasta las 2 o las 3 de la mañana... ...en el bar... ...en los bares... ...puedes hacer lo mismo... ...pero es que no lo entiendo... ...¿cuántas vegas ahorras a... ...a bars... ...a firmar... ...falles? ...a ver... ...cuántas veces... ...moltes vegas... ...cuántas veces... ...cuántas veces... ...incluyente... ...que está muy bien... ...pero que al lado... ...hay 3 o 4 o 5 bares juntos... ...con las terrazas juntas... ...que se juntan más de 100... ...150 personas... ...a menos de medio metro... ...y están todos los días... ...comiendo... ...bebiendo y cenando... ...y no hay ningún problema... ...entonces no entiendo... ...sabiendo el alcalde... ...como lo sabe... ...que va a comer... ...y lo ve... ...y día no... ...como no hace nada... ...y le dice a la señora concejala... ...lo que... ...lo que está pasando... ...mucho dice... ...no es que respetamos... ...las medidas... ...todo lo que nos dicen... ...porque te lees el... ...el manifiesto que han hecho... ...este último... ...y de 50 lo lees todo... ...y dices... ...bueno... ...y las fallas... ...¿dónde estamos? ...sí... ...vamos... ...no, van a hacerse las fallas... ...tal y como se esperaban todas... ...cinco días de fallas... ...con todos los actos... ...con todos los actos y tal... ...vale, ofrenda... ...sí, ofrenda, sí, sí... ...la plaza de la reina... ...veremos cómo entramos... ...pero está en obras, ¿no? ...no se puede contratar... ...no se puede contratar... ...pero la van a arreglar... ...para que se pueda hacer la ofrenda... ...mec... ...eso dicen... ...ya entrarás... ...ya entrarás tú... ...per el carrer de San Vicente... ...per la plaza de Patos... ...y per la policía... ...que la arreglemos... ...que tienen que arreglarla... ...porque es obligación... ...no digas que la van a arreglar... ...por nosotros... ...pastan dos años... ...para que te detienen... ...dos años... ...pues entonces plantamos en el 24... ...yo decía yo... ...y como sigan así... ...ya han preparado... ...y como sigan excavando... ...y van sacando... ...claro... ...van a sacar al primer fallero que hubo ahí... ...está en Terramín... ...tanto en Valencia... ...se ha junto a toda nuestra comunidad... ...donde sale una ruina debajo... ...claro... ...es que es inevitable... ...es que me hace gracia... ...y Messi... ...me sé yo que es el centro... ...no, así no... ...así a lo mejor alguna alquería... ...de morro perduda... ...pero... ...es que están parlando del centro... ...en el centro... ...ahí Agud... ...desde... ...visigodos... ...anteriores visigodos... ...creen que hasta cartagineses... ...y Agud ahí... ...todavía... ...a un prehistórico habría allí... ...todavía están buscando... ...el escudo del rey Don Jaime... ...que se quedó por allí tirado... ...y se ha tapado... ...y se ha tapado... ...y está por allí... ...que lo están buscando... ...date cuenta... ...no me extrañaría... ...eh... ...no, a mí tampoco... ...es decir, a ver... ...porque es que... ...eh... ...en el mercado central... ...por ejemplo... ...en el mercado central... ...eh... ...empezaron las obras... ...empezaron a salir las ruinas románicas... ...se paralizaron las obras... ...y... ...ahí están... ...la Obriguera era la plaza que n'hi era... ...era del Banquille... ...que... ...como... ...de la Bruja... ...plaza de la Bruja... ...que estigués set... ...o huit anys barata, això... ...pues igual, quan tu fas un forat de Valencia... ...te paro... ...pero es que ahora... ...está la plaza de la Reina... ...la plaza de la Reina... ...del tranvía... ...que están... ...los raíles del tranvía... ...están... ...a diez centímetros del nivel... ...no, asfaltaren per damunt... ...del tranvía... ...yo que he vist... ...se falta el tranvía per allí... ...sí, sí, sí... ...ahora ya... ...claro... ...es que van a venderlos... ...si no tienen pasta... ...tenen que venderlos... ...no, no, no... ...esta mañana... ...esta mañana... ...los raíles... ...admás... ...ponen plástico... ...plástico... ...arena... ...y luego el cemento... ...para reservarlo... ...para reservarlo... ...por si es caso... ...si están construyendo... ...la ciudad nueva... ...sobre la ciudad vieja... ...es que no es mal que se haga lo de abajo... ...es que es que... ...eso ha sido la historia... ...siempre ha sido así... ...a ver... ...vas deconstruyendo... ...de menos... ...vas construyendo para arriba... ...y yo siempre digo... ...que la historia hay que respetarla... ...porque es nuestra historia... ...para que nunca digan... ...no, es que los valencianos... ...somos meninfoch... ...no... ...nos preocupamos de lo nuestro... ...aquí le estoy dando respeto... ...a donde les interesa... ...lo que pasa es que aquí... ...el gobierno municipal que tenemos... ...con la filiato... ...oficinas... ...ascensor... ...vedete... ...el gobierno municipal que tenemos... ...hace lo que les da la gana... ...y respetan... ...marmor... ...maravilloso... ...torozando lo que quedaba... ...y luego quieres ir paga... ...porque es un plato de televisión... ...no, claro... ...lo único que sabe... ...es hacer carriles bici... ...carriles bici... ...para una bici que pasa cada 20 minutos... ...está Valencia llena de carriles bici... ...y cuántas bicis... ...y hay... ...¿tú no sabes que son... ...las cintas de Europa... ...que en mil kilómetros... ...de carriles bici tenéis... ...y la que menos nos utiliza... ...eso es mentira... ...que lo vio el otro día... ...somos la cuarta de España... ...me que dicen... ...tanto que están diciendo... ...que somos la que más carriles bici tienen... ...y después somos la cuarta... ...pero igual somos la cuarta de la quinta... ...si somos los que menos nos utilizamos... ...o sea... ...aquí no cogemos la bici ni matándonos... ...somos cuatro... ...pero yo lo que digo también... ...es que hay sitios como la calle Colón... ...la calle Colón... ...la han taponado de tal manera... ...es un sentido solo ¿no? ...es que los coches no pueden circular... ...no es que no ni hay... ...ya no ni hay para circular... ...no pueden nada... ...solo taxis y autobuses... ...y uno para la circulación privada... ...pero medio... ...medio... ...un carril solo... ...pero no todo... ...un trocito... ...un trocito pequeño que está cerca... ...de la entrada de... ...de la Porta del Mar... ...de la entrada de la Porta del Mar... ...o para la calle... ...exacto... ...un carril para... ...el Pirvao... ...dos de taxi... ...y uno para... ...y uno para bicicletas... ...maravilloso... ...sí... ...dices... ...a ver... ...Valencia no es muy grande... ...pero si encima... ...cuando llega la Navidad... ...y este top... ...para comprar... ...cuando vas a la seta a comprar... ...a ver... ...una maravilla... ...una maravilla... ...claro... ...volveremos otra vez al COVID... ...después vendrán... ...están los trenes para subir se sabe... ...claro... ...después vendrán... ...el tren y el metro... ...masificado todos los días... ...no había problema... ...es lo que no entiendo... ...me la idea que subí yo en Valencia... ...me tengo que esperar... ...un tercer tren para subirme... ...porque había los 50 asientos por vagón... ...más los 50 de pie... ...doblados... ...y no había forma de subirse... ...me dio pánico... ...y me esperé al siguiente... ...y se han tirado así... ...se han tirado así... ...durante toda la epidemia... ...eh... ...y el metro igual... ...y luego lo van a cerraros... ...ahí no te contamina... ...pero es que Madrid... ...Madrid ya era para morirse... ...pero a partir de las 10 de la noche... ...no te contaminas... ...no, ya te contaminas... ...por eso no te deja avanzar de casa... ...ah, bueno, a ver... ...bueno, a ver... ...a partir de aguas de ocho de la noche... ...está prohibición de casa... ...hay un año de contaminación... ...exacto... ...ahora cuando sale el COVID por ahí danzando... ...vamos a... ...parte de los políticos... ...y del carril bici... ...tenemos un problema... ...y serio también... ...que es el problema de los pirotécnicos... ...pero técnicos este año... ...van a tirar... ...los que puedan tirar... ...mascletá... ...lo van a hacer por toda la ciudad de Valencia... ...no va a ser solamente... ...la plaza del ayuntamiento... ...la plaza del ayuntamiento... ...no se va a hacer ninguna... ...o una... ...o una que... ...según dicen será el día de... ...de San José... ...y cara... ...poner plazas limitadas... ...o tenemos que tener... ...con ticket... ...tendrías que tener ticket... ...van a ver... ...mascletas por toda la ciudad... ...habrá que dormir ahí la noche de antes... ...con la tomatina... ...tendrías que comprar la entrada... ...panar... ...a mensaje de alguna bata de flores... ...disparadas... ...en cualquier sitio de Valencia... ...a las dos en punto... ...exacto... ...y sin avisar... ...pero aún no se sabrá... ...pero habrá un listado... ...donde se dispara o tampoco... ...no, no, no, no... ...ah, boleo... ...eso va a ser secreto... ...eso va a ser como cuando hicieron... ...la cabalgata de Reyes... ...que nadie se enteró... ...y la plaza... ...y la plaza de Ayuntamiento... ...estaba barrotada... ...pero nadie se enteró... ...nadie se enteró... ...nadie lo sabía... ...justamente ese día me tocaba trabajar a mí... ...en mi trabajo... ...y iba por tres forques... ...y le mandé una foto de mi madre... ...y le digo... ...mira... ...el autobús de Baltasar... ...lo llevaba adelante... ...y me dices... ...hostia... ...y no había en ningún momento... ...ninguna persona por ahí alrededor... ...porque... ...en mitad de tres forques... ...con toda la cantidad de coches... ...no había nadie... ...pero te caí diciendo... ...hostia... ...y después te veas en las fotos... ...del Ayuntamiento... ...lo va a barrotar, va a barrotar, va a barrotar... ...y dices... ...joder... ...de gente... ...pero lo malo es que... ...habían una cantidad de niños... ...pequeñitos... ...eh... ...y yo... ...no sé... ...los padres también... ...eh... ...hay momentos que pienso que son un poco irresponsables... ...no, porque... ...pero lo mismo que ahora... ...con la fecha que celebramos... ...como haya un rebrote... ...buah... ...eh... ...en septiembre no plantean... ...los chiquillos van al colegio a las dos semanas... ...no habrán pasado los quince días... ...y como alguno vaya contagiado... ...se la va a pegar a toda la clase... ...porque nos hemos salido del calendario de fiesta... ...y del escolar... ...entonces... ...¿qué cuarentena va a guardar eso el niño?... ...¿retrasamos la entrada al colegio por las fallas?... ...o que nuestros chiquillos se la jueguen y vayan al colegio todos... ...todos, todos... ...diez días después... ...si sabes que el virus no lo tienen... ...mere... ...supuestamente para esa fecha... ...debemos estar todos... ...todos... ...protegidos... ...debemos, debemos... ...pero si a mí me toca mañana y tengo cuarenta y nueve años... ...a mí me toca para julio... ...no sé qué día me toca para julio... ...májínate si van a estar... ...no van a estar... ...cuarenta y nueve años... ...yo no sé cómo estará... ...sí... ...bueno cincuenta ya casi... ...pero cuarenta y nueve... ...cincuenta ya casi... ...iba a decir... ...hola bebé... ...pero... ...ay... ...ya es una buena idea... ...bueno... ...eh... ...conforme... ...conforme se ven las cosas que... ...que no se ven francamente... ...no se ven muy claras... ...eh... ...las fallas... ...eh... ...se van a plantar... ...eh... ...va... ...va a haber... ...ofrenda... ...de comillas... ...no estoy ni seguro... ...no sabemos por dónde se van a meter... ...secreto también absoluto... ...los pirotécnicos van a disparar... ...tampoco sabemos en qué partes van a empezar... ...ni dónde, ni cuándo, ni por qué... ...o dónde las van a tirar... ...no lo sabemos tampoco... ...mira, pues yo le garantizo que miren mi feu... ...que yo le diré... ...día, hora y cuándo... ...sí... ...porque como aquí no se sabe nada... ...ni se filtra nada... ...yo me comprometo a decirlo... ...día, fecha y cuándo... ...yo... ...a mí me da miedo... ...yo cuando dicen... ...no vamos a decir nada a nadie... ...es cuando creo... ...es cuando... ...verdadmente creo... ...que se va a decir un mes antes... ...dónde se van a... ...dónde se va a hacer todo... ...y si no, no se preocupe... ...que ni habrá algún político... ...que quiera la foto... ...ah, claro... ...eso a mí no me cabe duda... ...que los políticos van a salir... ...y que saldrá el alcalde... ...y que saldrá el presidente de la Generalitat... ...y que saldrán todos... ...eh, como queriendo decir... ...ves, hemos dado permiso... ...para que... ...para que se hagan las fallas... ...para que se planten... ...en mi pueblo por ejemplo... ...las fiestas de agosto las eliminan... ...no quieren que los chavales... ...estén en sus peñas... ...pero van a montar una plaza de toros... ...ah, vale... ...muy bien, muy bien... ...pero la vaquilla le pondrán... ...le pondrán para el COVID, ¿no? ...pero su peña está cada uno en su peña... ...y en la plaza están todos juntos... ...es que es peor todavía... ...van a vacunar a la vaquilla... ...el bando... ...el bando de la Generalitat... ...dice que se pueden celebrar las fiestas patronales... ...sí, sí, en segundo por lo menos sí... ...¿cómo? ...pues no sé... ...pero vamos, se pueden celebrar... ...el Torre... ...yo creo que es un fan de tostún... ...a ver, y hay conciertos ahora... ...de Alejandro Ján... ...de los tachita famosos... ...hay conciertos, ¿se van a celebrar? ...sí, los conciertos sí... ...todos bien protegidos... ...bien distanciados... ...unos contadáteres, uno amundáteres... ...pero tí, todos... ...protegidos y... ...es que yo... ...vamos, hay cosas que... ...no comento... ...porque no me... ...no lo veo claro... ...es por lo que estamos hablando... ...de la consellera de Sanidad... ...pues que hay veces... ...los que... ...pasan cosas incoherentes... ...se dicen cosas que no tienen ningún sentido... ...eh... ...gracias por pasar por delante, hombre... ...de la cámara, gracias... ...muchas gracias... ...no pasarás, tranquilos... ...bueno, que... ...estos son cosas del... ...del directo, amigo... ...que... ...que... ...suele pasar... ...de cuando estamos aquí grabando en la calle... ...pues suele pasar... ...que siempre hay alguien que no se da cuenta... ...que estamos grabando... ...bueno, que... ...y eso que nos está viendo bien... ...además, que quién va a pensar... ...que hay aquí cinco tíos... ...con cinco micrófonos... ...porque van a estar grabando... ...no sé por qué, ¿no? ...y con kilipo de aquí en la calle... ...bueno, y... ...es que nos gusta tener algo con las manos así... ...sí, sí... ...podón... ...es satisfacer... ...y hablando de todo un poco... ...hablando de todo un poco... ...me han dicho que... ...me han comunicado que se han arreglado... ...los problemas que habían en el gremio... ...se han arreglado todos... ...que todo ha vuelto a la normalidad... ...eso es lo que me han dicho, ¿eh? ...pues me alegro... ...yo también... ...muchas felicidades... ...yo también... ...se me hace un aplauso... ...yo también... ...uno, no, es uno, ¿eh? ...uno... ...eso me dijeron que se había arreglado todo... ...que todo ha vuelto a su cauce... ...que... ...pero no ha dimitido a nadie... ...no... ...ni han tirado a nadie... ...en principio no, en principio... ...entonces estamos salvados... ...pues no ha dimitido a nadie... ...no ha dimitido a nadie... ...parece ser que ha habido consenso... ...ha habido consenso popular... ...en que están de acuerdo... ...que todo está bien... ...no ha pasado nada... ...y todos somos amigos... ...y todo eso, ¿no? ...todo está bien... ...aquí lo que para que... ...como se hizo público lo que se hizo... ...mucho... ...había que acallar y apaciguar los ánimos... ...mucho hablar... ...pero si no se ha tirado a nadie... ...cuando se decía que el gremio... ...más personal necesario... ...si no se ha tirado a nadie... ...cuando los presupuestos... ...y no voy a nombrarlo ya... ...porque ya lo hice en su momento... ...de dos cosas muy gordas... ...se habían duplicado... ...y no se han justificado... ...entonces, ¿qué habéis hecho? ¿solucionar qué? ¿habéis callado bocas? ¿lo queréis dejar pasar? ¿que dijeros de mano hagamos comentarios? ¿no lo vamos a hacer? ¿pero no habéis arreglado nada? Yo, por lo que tengo entendido... ...sí que se ha arreglado... ...se ha saneado todo... ...se ha hablado de todo... ...a que sí, cariño, a que sí... ...dí que sí, ¿ves? Se han dado la mano todos como buenos amigos... ...se han dado pesos... ...y parece ser que... ...que bueno, que está todo arreglado... ...aunque yo personalmente... ...bueno, creo que a lo mejor... ...algún flequillo por ahí quedará... ...alguna cosa quedará... ...flequillos... ...pero se los han cortado... ...pero que... ...como las coletas... ...se deben... ...se deben de llevar muy bien... ...porque... ...si no estoy mal informado... ...hay 24 directivos... ...sí... ...o 23... ...de los cuales de momento... ...se llevan muy bien... ...porque... ...y todos trabajan... ...es que... ...les han subido también... ...les han subido también el sueldo... ...ah, sí, también... ...ahora que pagan en el segundo piso... ...pues ahora las semanas se metían dimisiones unos a otros... ...con casi... ...al principio sí, era eso... ...como que se han hecho tan amigos de golpe... ...deben de llevarse bien... ...porque... ...tambos, vamos... ...bueno, lo que haremos... ...dos fallas para ti... ...dos fallas para aquello... ...dos fallas para el otro... ...o venga, va... ...se reparten ya las fallas... ...un morbolito o cualquier cosa para el ayuntamiento... ...o ya... ...el gremio ya tenéis fundado... ...tenéis a cuatro que... ...lo pagaron con sus casas... ...claro... ...lo tenéis hecho... ...ya está, no hay problema... ...hay nada que perder, caballeros... ...nada que perder... ...los de verdad... ...estás... ...no estás muy mordaz tú hoy... ...no, espera... ...no, yo soy así normalmente... ...yo me encanta... ...yo me encanta cuando... ...cuando Antonio está mordaz... ...como tú dices... ...me encanta porque... ...y yo lo dejo... ...yo lo dejo que hable... ...que diga palabrotas no... ...pero que hable y que... ...he hecho HP... ...sí, sí... ...lo porta bien... ...no, se está... ...se está formalizando ahora que... ...yo, digamos, de lo que estás comentando... ...no te puedo comentar nada... ...porque como estoy... ...en excedencia... ...no me mandan cartas... ...ni puedo ir a las reuniones... ...el mío no te puedo... ...logro... ...logro que se van las fallas de ahora... ...fui el primero que los puse por las nubes... ...los puse y los... ...y los valoré... ...los alabé públicamente... ...y le dieron enhorabuena... ...cuando esta nueva directiva... ...en tanto salir... ...que luego se quedaron cuatro delan... ...cuatro delan... ...se quedaron... ...se quedaron... ...cuando está... ...esto córtalo... ...bueno, como te comentaba... ...cuando el gremio luego... ...que se planteaban las fallas... ...y yo reconocié el esfuerzo que habían hecho... ...recalqué como lo habían conseguido... ...los pasos que habían... ...que habían hecho... ...habían llevado médicos... ...habían llevado documentación... ...habían llevado registro de todo... ...los alabé... ...cuando se... ...intentó formar un gremio nuevo... ...con gente nueva... ...que al final quedaron empates... ...y quedaron cuatro de antigua directiva... ...yo fui el primero... ...que también los apoyé públicamente... ...pero cuando el gremio la caga... ...la caga... ...y si la caga... ...lo digo... ...si me parece bien... ...si me parece mal... ...me parece mal... ...y no la han cagado ellos... ...lo que yo siempre he criticado... ...es que han tapado... ...las cagadas que han dejado... ...y cuando tapas las cagadas del otro... ...eres igual que el otro... ...es lo que les quise decir... ...que lo entendieron bien... ...que lo que ellos lo entendieron... ...pues va a tener vosotros... ...porque yo duermo de bien... ...o sea que ninguno... ...bueno pero también hay que valorar el... ...el hecho de que... ...de que han intentado... ...arreglar... ...los problemillas que habían pendientes... ...que lo han intentado... ...pero a ver... ...entonces han solucionado... ...lo que se gastaron... ...me consta que lo han intentado... ...entonces que han solucionado... ...pero te consta que... ...tú es que eres muy benevolente... ...a mí me consta que lo han intentado... ...semos más claros... ...es muy pelota... ...y que no... ...a ver... ...en castellano... ...y que han habido... ...acuerdos y demás... ...la plataforma... ...el segundo piso... ...que eran 50.000 pavos... ...cuando un asesor de 6 pisos... ...vale 32... ...lo han solucionado... ...no... ...el presupuesto de 30.000 del museo... ...que son 60.000 lo han solucionado... ...no... ...comprarle el bajo golindante... ...al presidente del gremio... ...para ampliar el museo... ...lo han solucionado... ...no... ...y sigo con la lista... ...entonces no me han solucionado nada... ...porque lo que han hecho... ...es tapar la mierda... ...mi amigo Tony... ...es que es mi amigo Tony... ...y la lista puede ser más larga... ...que no... ...y nos hemos callado... ...que si quieren... ...que si quieren... ...que si quieren... ...bueno la lista es así... ...o sea que sigo siendo benevolente... ...yo... ...es de que fundaron... ...la famosa escuela... ...con la cual... ...hay unos cuantos... ...yo puedo entender... ...que quieren hacer borrón y cuenta nueva... ...eso lo puedo entender... ...borrón y cuenta nueva... ...pero no me venga de Teresa de Calcuta... ...porque no me lo trago... ...vamos... ...y tú tampoco te lo tragas... ...no... ...yo... ...yo hace años que... ...ya fui un disidente del gremio... ...yo lo que siempre digo... ...que si en una casa hay un consenso... ...eh... ...a ver... ...pues la casa funcionará... ...un poquito mejor... ...un poquito mejor... ...aunque hayan sus... ...más... ...más o menos... ...historias... ...eh... ...lo que hay que intentar es... ...bueno... ...eh... ...apoyar... ...apoyar a los que están... ...para intentar... ...pues que la casa funcione... ...por cierto... ...he pasado por el... ...he comido... ...bueno... ...no debí decir con quién he comido... ...pero he comido con alguien del mundo... ...fallero... ...y que hace la mano esa horrenda todavía... ...en la plaza puesta... ...la ponen de vuelta y media la gente... ...eh... ...madre mía... ...porque... ...el que la haya... ...pues la hucha duró menos... ...como era el presidente del gremio... ...y no se había firmado... ...y no había puesto falla grande... ...ni falla... ...ni un artista me había plantado... ...la plantó a las nueve... ...y a las once había volado... ...en la mano... ...ahí no la estamos comiendo... ...es que la hucha... ...y va a estar hasta la planta... ...hasta que se plantase la falla... ...pero coño... ...pero si estuvo con tres horas... ...pa' mí es denigrante... ...la hucha... ...ah, la hucha... ...el... ...ah, no, la mano... ...no sé quién la habrá hecho... ...joder... ...es denigrante que... ...el que la plantó... ...o no la plantó en condiciones... ...y el ayuntamiento no se ha preocupado de ella... ...porque ni ponerle la césped... ...ni nada... ...es denigrante... ...el muchacho que la plantó... ...vamos a ver... ...y el doctor no pone nunca... ...el césped... ...el césped lo pone el artista... ...que planta el ayuntamiento, eh... ...ojo al prache... ...la falla sí... ...pagan a seis meses y luego a ellos... ...sí, pero vamos... ...eso... ...dependría... ...yo lo que sí que es... ...por si venga que paga más el ayuntamiento... ...te mojamos en el césped... ...cágate... ...caso no lo fumamos... ...lo que sí que he visto es gente... ...el sábado... ...el sábado que pasé yo por allí... ...eh... ...gente joven... ...subida en el cajón... ...la han quitado hasta las vallas... ...a ver si le con un poco de sol... ...tiraos allí en el cajón... ...la han quitado las vallas... ...y no la roban tío... ...no la roban de lo que es... ...da pena también... ...es tan fea que ni la roban... ...pero bueno digo yo... ...que la policía tendría que hacer... ...un algo más de lo que hacen y... ...el artista que la firmó... ...le condicionaron el diseño... ...y luego le dieron una semana... ...diez días para hacerla... ...el ayuntamiento no fue con tiempo tampoco... ...no, no, no... ...o sea que el chaval tiene justificación... ...pero es que la han dejado ahí... ...si vallas ni nada... ...no, no, no... ...ahora está pelada... ...que parecen que han tirado... ...pero es que siempre hay vigilancia... ...ha habido un guardia o ha habido... ...porque las queman, las roban... ...esto es tan feo que no le hacen nada... ...es que nosotros hacemos fallas... ...no hacemos monumentos... ...si hiciéramos monumentos... ...durarían toda la vida... ...hacemos fallas... ...pues entonces esto es un monumento... ...porque está durando de la hostia... ...ha puesto enfrente el monumento ese que hay ahí... ...el manolito... ...el manolito... ...el manolito... ...de 20.000... ...estima el lado han puesto el contenido... ...de ese del ecovidrio... ...que parece el de la basura... ...pero o el del vidrio... ...y es que... ...está mil veces mejor lo del ecovidrio que eso... ...sí, sí... ...yo... ...yo... ...y lo arreglan... ...y lo limpian cada dos por tres... ...ah, sí, litio... ...está impecable... ...está el vidrio... ...lo limpian con el... ...el spray... ...y lo limpian... ...porque está ahí al cortar... ...la llama de fuego duró tres días... ...luego pues una de corcho dobla... ...y ahí está la llama dobla... ...el cajón pelado... ...a lo mejor ponen de su de butano... ...para que esté funcionando... ...pero que no, que no... ...que duró tres días lo quitaron... ...y puse una de corcho... ...sí, sí, no, ya... ...y sigue la de corcho... ...de Gairó... ...pero es que encima la... ...el cajón... ...es que es que le han disimulado la entrada... ...un pestillo con la puerta de corcho... ...a ver, claro, ¿para qué? ...para dentro... ...para qué más... ...y a correr... ...es que... ...no querías que pusieran mármol de carrada... ...por cojo mío... ...una falla... ...cuando la plantas... ...tú la preparas para... ...con la puerta para meter los sacos... ...y la dejas preparadita... ...para que no se vea... ...eh, no, pero tú... ...pero es que mira... ...es que un candado... ...este año no plantan, vale... ...el año pasado solo se quemó... ...en la parte de abajo del cuerpo... ...si están las figuras... ...y está la cabeza... ...y está la cabeza... ...y está la cabeza... ...y está la cabeza... ...termina de molerar al cuerpo... ...que solo es el cuerpo... ...vale... ...no hagas 32... ...232 millones de campaña política... ...donándolo a las comisiones... ...y plantó una falla... ...si te quedó guardar la otra... ...y no le da pie a los que los demás no planten... ...y luego otra cosa... ...esa falla... ...se plantó horriblemente... ...porque esa falla... ...yo sé que volúmenes grandes... ...a veces lo dejamos acabado en base... ...en plástico... ...eso yo lo entiendo... ...pero es que tenía... ...dos o tres bases de mano plástica... ...cada una de un color... ...a rodales... ...ninguna termina de edad... ...y no había pintado... ...ah, que no te gustó... ...y la dejo hasta con el polvo... ...la meditadora no te ha gustado... ...no me gustó... ...pero es que el año anterior... ...los grafitis estaban bien... ...pero el monumento... ...yo lo puse en mi página... ...el vertedero municipal... ...se traslada a la plaza de ayuntamiento... ...porque hombre... ...menos mal que este año que viene... ...que se la van a guardar... ...y me da una falla en condiciones... ...porque es lo que nos representa... ...hijo mío... ...y vamos basura tras basura... ...basura tras basura... ...que si no llegas el polvo grafitis... ...vamos... ...si los niños lloran... ...cuando se acercaban a verla... ...los niños lloraban... ...y se lo hace un artista... ...no tiene capacidad... ...lo entiendo... ...pero un artista que la tiene... ...que haga eso... ...pero... ...es que... ...si te condicionan... ...no la limpió siquiera... ...¿para qué? ...y luego por ahí... ...para ver... ...para borrar lo que había ahí... ...rosada... ...para lo que había ahí... ...una pinta completa... ...y otra mitad... ...ahí lo dejo la brocha así... ...ahí... ...chico... ...deja la termina con los vasos... ...y pintar los ojos por lo menos... ...ni eso... ...no le quitó el polvo tío... ...no le quitó el polvo... ...pero para taparle la boca... ...sí que han sabido hacerlo... ...gracias a Dios que se la taparon... ...porque si dejan la cara libre... ...lo hubiéramos puesto la llorar ahora... ...porque los niños lloraban... ...y un amigo mío... ...Víctor Hugo llevó al chiquillo... ...y le dije... ...esa meditadora da la vuelta al mundo... ...y a... ...a las fallas se nos conoce por la meditadora ahora... ...pues casi mejor que nos conozcan por la automatina... ...que es menos fea... ...váyatela... ...ala ya tienes programa... ...te toca... ...váyatela... ...bueno... ...a ver tírale ahora... ...estábamos... ...estábamos en el tema de los pirotécnicos... ...pobre Salme... ...por lo que... ...por lo que hablábamos antes de... ...las subvenciones y demás... ...a mí no me costa que... ...ellos hayan recibido... ...sí que han recibido alguna pequeña ayuda... ...están apenas... ...están apenas... ...pero... ...y mira que se han manifestado... ...se han puesto bajo el balcón... ...porque ellos sí que se han movido... ...como nosotros eh... ...pero anem a vore... ...això pasa con mes ferians... ...es ferians... ...es pobres como están todos... ...bueno... ...pa pegarse dos tirs... ...no uno o dos... ...pero mira... ...están... ...porque el aparato es que valen millóns... ...y ahí aparats y tirats... ...pero... ...pero a día de ayer... ...a día de ayer... ...estaba todo vendido ya... ...todos los buñoleros... ...todas las... ...las tiendas ambulantes... ...ya no se han fastidiado... ...ya estaban todas contratadas... ...mira yo lo que veo... ...si tienen celebrar... ...porque encima les han paralizado el pavo que tenían que hacer... ...de agua y tal... ...o sea que... ...a mí me parece bien que tiren petardos... ...y que tengan las paradas... ...porque tienen que vivir... ...pero la comisión que no plante... ...que no le permita tener fiesta... ...ni despertás... ...ni musiquita... ...ni delfiles... ...ni nada... ...nada... ...no plantas... ...no celebras... ...y los buñoleros... ...por supuesto que lleguen en toda la ciudad... ...y despertás... ...pero en la zona... ...en la zona de fuego... ...como, claro... ...claro... ...dime tú a mí que... ...una despertá... ...no puedes darle la vuelta a la plaza... ...y en Muñol... ...y posmichar Muñol... ...pero tú sabes lo que son... ...pero tú en septiembre... ...chocolate ya no lo sé... ...a ver... ...¿quién se come un... ...buen trozo de... ...de chocolate... ...venca a este... ...el 80% de las fallas están fuera de la ciudad... ...vale... ...lo sabemos todos... ...sí... ...y no plantan más de la mitad... ...que de hecho tienen a desfilar... ...tirar petas y comer paellas... ...los casales cerrados... ...no plantan, no celebres... ...en eso doy todo... ...no crees... ...porque entonces... ...estás poniendo en riesgo la salud de todos... ...no plantas, no celebres... ...los buñoleros por supuesto... ...buñoleros todos a la calle a trabajar... ...están en su derecho... ...pero tú... ...ni paellas en el casal... ...ni tienes despertá... ...ni te montan ninguna fiesta... ...porque no vas a poner la salud de los demás en riesgo... ...siendo que no plantas el monumento... ...pero en septiembre... ...el pobre puñolero estará a morirse de asco y de calor... ...pa vender los puñolos... ...el que menos tiene que pagarlo... ...cinco días... ...solamente cinco días... ...que entre que montan y desmontan... ...se han pasado los días... ...los tenían que dejar todo el año... ...los tenían que dejar todo el año... ...a mí si... ...me planta el... ...el churrero... ...y me da... ...en estos cinco... ...dos mil euros... ...bien... ...porque tiene poca vergüenza que el churrero... ...te van a dar dos mil pavos... ...va por favor... ...a regalar... ...no a él se los cobran... ...y es una pena eh... ...no hay derecho... ...los tenían que dejar por toda la ciudad y todo el año... ...además el puñolos a con nuestra tierra... ...los a con nuestro... ...pues callas para... ...para estas por... ...todas las ciudades... ...todos días del año... ...coño... ...ya está... ...otra palabrota... ...empezamos... ...no pasa reto... ...que vaya cortando... ...luego te van a apuntar las palabrotas que dice... ...te las van a quitar... ...mira que le digo... ...Toni la... ...a boca... ...Toni la boca... ...yo la semana pasada estaba rezando... ...me habrán cortado algo... ...no me cortaron nada... ...sepita que no... ...no... ...este... ...eh pero saliste guapo... ...eh pero saliste guapo... ...es valiente... ...sí salí guapo... ...saliste guapo... ...bien presentado... ...bien... ...no pero vine con caras en la barba... ...para dar... ...no me pegaron... ...como no me pegaron... ...ya me he puesto valiente hoy... ...bueno eh... ...estamos llegando casi al final ya otra vez... ...y... ...ya... ...eso lo habla yo... ...casi... ...vas hablan por todos... ...y yo quisiera... ...yo quisiera que tocáramos el tema... ...porque... ...porque se ve venir... ...y yo creo que los pintores... ...esta planta van a tener mucha faena... ...porque se van a tener que retocar muchas cosas... ...pero vamos a cobrar por adelantado eh... ...lo decimos ya... ...lo decimos ya... ...los pintores vamos a cobrar por adelantado... ...eso es otro cantar... ...voy a aprender entonces... ...eso es otro cantar... ...pero yo... ...conforme veo las cosas... ...conforme... ...van llegando noticias por ahí de... ...de las fallas que están guardadas... ...los pintores vais a tener mucha faena... ...pero lo que yo te decía... ...que... ...no quieres hacer algo público... ...no lo hagas... ...pero no salgas... ...siendo un presidente de... ...de gremio... ...en este caso no es de Valencia... ...me refiero al de Burriana... ...eh... ...no quieres hacer algo público... ...no lo hagas... ...pero no salgas... ...es que... ...todo un aportado, un periódico... ...una página en grande... ...diciendo... ...con una foto encima... ...una foto muy bien estudiada... ...tres fallitas... ...una en cada punta... ...ni rozándose un pelo... ...diciendo... ...todos los... ...todas las... ...las fallas... ...escribe el monumento... ...todas las fallas que hay en la feria... ...están intactas... ...es mentira... ...es que a los millones... ...no es de Burriana... ...que necesidad tienes de mentir... ...es mentira... ...y más... ...que me consta... ...que tengo amistades comunes... ...con este señor... ...y en un portal... ...Día Salter... ...está diciendo lo contrario... ...en plan charreta entre amigos... ...o sea... ...nadie te ha pedido... ...que mientas... ...no lo hagas público... ...y ya está... ...o no mientas... ...o no están intactas... ...ahí... 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 ...lo que pasa es que... ...lo que pasa es que... ...se decía que las que estaban en la marina... ...estaban muy estropeadas... ...sí... ...por el... ...porque lógicamente... ...mar... ...humedad... ...pues nada... ...ahora está... ...estupenda, todo mentira... ...cosa nuestra... ...y han cogido mucha humedad... ...por las partes de debajo y demás... ...sabemos lo que es el salitre... ...y sabemos lo que son tres portes... ...que han ido a la plaza... ...a la marina y a la feria... ...el que sea fallero... ...la parte de artista y lo demás... ...sabe... ...digamos el movimiento que haya en una pieza... ...y más... ...tú la llevas a la plaza... ...y no se mueve de ahí... ...la plantas y tal... ...bien... ...pero... ...llévala a la plaza... ...desmonta las camas... ...móntala... ...vuelve a desmontarla de la pieza... ...vuelve a clavar en la cama... ...vuelve a transportarla... ...tú imagínate... ...tú imagínate... ...tú imagínate tres veces... ...a ver... ...algunos fueron dos... ...porque fueron del taller directa... ...pero la mayoría... ...los que se plantaban en ciudad... ...habían ido... ...de los talleres... ...a la ciudad... ...a la plaza... ...de la plaza a la marina... ...de la marina a la feria... ...y van a estar intactas... ...que sabemos lo que es transportar falla... ...todos... ...aquí lo sabemos todos perfectamente... ...que no nos cuente Bilón... ...que al presidente del gremio... ...lo que le para que además... ...es que estamos en lo de siempre... ...soy presidente del gremio y soy artista... ...ya estamos... ...ya estamos... ...chigo asegúrate la faena... ...pero de otra forma vamos... ...tiene faena... ...tiene faena... ...no lo que tiene faena... ...el presidente del gremio... ...no se va por lo que planta... ...tiene faena... ...pero eso siempre ha pasado... ...no es sencillo... ...pero hace bien... ...trabaja limpio... ...pero te ayuda a ser presidente... ...te ayuda... ...antes... ...antes te ayudaban en otras cosas... ...claro... ...ahora es el presidente... ...¿qué le vamos a hacer? ...a ver... ...siempre... ...si estás en un cargo público... ...siempre ayuda... ...siempre ayuda... ...¿cargo? ...sí... ...claro que ayuda siempre... ...mira yo... ...que la falla... ...que firme infantil especialmente... ...a la secretaria... ...es que siempre ayuda... ...siempre ayuda algo... ...depende de lo dispuesto que estés... ...a que te ayuden... ...claro... ...don Antonio Sánchez... ...don Antonio Sánchez... ...ha sido de un genio y figura... ...hasta de la cultura... ...genio y figura... ...pero me ayudó me ayudó... ...sí... ...claro... ...y lijaba y todo luego... ...¿sí? ...¿sí? ...lijaba y todo... ...hasta que la inventó a mi madre una boda... ...dije yo y se acabó... ...se acabó... ...es que encima era una mujer... ...tócate los huevos... ...pero vamos a ver... ...pero... ...el amor no es perfecto... ...nadie es perfecto... ...nadie es perfecto... ...o sea que ahí había tema... ...pero vamos... ...eso como Willy Winder... ...¿Willy Winder? ...claro... ...en falda hacia el loco... ...ah vale... ...yo me he ido a Willy Blanca... ...pero... ...no, no, no... ...Willy Winder... ...el de con falda hacia el loco... ...no, pero hoy en día... ...buenísima... ...buenísima esa película... ...nadie es perfecto... ...el perfecto por lo mismo... ...voy a atar por lo mismo... ...antiguamente... ...antiguamente... ...los talleres de fallas... ...por poner un ejemplo, ¿no?... ...había... ...había ambientillo... ...había ambientillo... ...siempre había algún chisme... ...siempre había... ...algún tema, ¿verdad que sí, Manolo? ...no... ...antes que la complicidad... ...entre el artista y las falleras... ...era diferente, era más divertida... ...era más divertida la cosa... ...siempre... ...eramos más golfetes... ...no... ...y si no cuando... ...en fin, lo que... ...cuando vino la revista Lib... ...también que... ...porque estuvo allí... ...en la ciudad fallera... ...estuvo en el taller de Guillot... ...pas descanse el hombre... ...esa revista dejaba más callos... ...que la lija... ...vamos... ...eh... ...allí... ...allí hubo... ...a que sí... ...allí hubo la de Dios... ...que estamos hablando... ...a los años 70... ...claro... ...te lo digo porque yo trabajaba... ...en frente... ...que yo en aquel entonces... ...estaba con los hermanos Ferrer... ...y desde la terraza... ...de los hermanos Ferrer... ...al taller de Guillot... ...que está enfrente... ...se veía todo... ...yo empecé en el puerto de pequeñito... ...con mi llave vital... ...pero ya de adolescente... ...los primeros artistas que conocí... ...fueron en la cocina... ...y Alberto Rajadei... ...imaginaros lo que me enseñaron del mundo... ...sabía yo más... ...cuando tenía 16... ...a los 20 sabía yo más que mi padre... ...alberto Rajadei es... ...genio y figura... ...muy majo Alberto... ...muy majo... ...muy majo y es... ...y vecino mío... ...es muy bohemio... ...porque es muy bohemio... ...siempre lo ha sido eh... ...siempre ha sido un bohemio... ...un señor, un truad... ...tiene unas manos... ...cuando quiere él... ...para trabajar... ...alberto como artista es incuestionable... ...incuestionable... ...lo que pasa es que... ...es que bueno... ...han habido... ...bueno pues... ...ciertos momentos de su carrera... ...pues que... ...pero eso es normal... ...pues que algo se ha quedado por el camino... ...cuando juegas a lo grande... ...te la pegas a lo grande... ...eso es normal... ...pero su capacidad artística es innegable... ...pero Alberto... ...y ha sido más señor que muchos eh... ...hay algunos que no han tenido... ...o han tenido su capacidad artística... ...no han sido como él eh... ...no no que va que va... ...alberto ha sido... ...pillo ha sido golpete pero... ...no ha hecho daño... ...no ha hecho daño... ...alberto decía... ...creo que decía él... ...dice... ...en Valencia hay 300 de pico fallas... ...fíjate si la vuelta puedo dar la grande... ...creo que lo huente ya hace tiempo... ...yo estaba en la comisión hace... ...bueno... ...hace ya mucho tiempo... ...y yo era un niño... ...y Alberto firmaba y había que le decía... ...yo lo veía que los mayores le decían... ...oye pero es que este señor a veces no acaba... ...y le decía el otro... ...pero se acaba ganamos... ...se acaba ganamos... ...y yo dala pues venga... ...se acaba ganamos... ...o sea que lo tenían claro eh... ...lo tenían claro... ...pero no ha pasado con él nada más eh... ...que han habido veces... ...que artistas que a sabiendas... ...eh... ...que no plantaban... ...pues han contratado con ellos... ...también ha firmado... ...Alberto es buena... ...Alberto Rajad es buena persona... ...hay quien es mala persona... ...pero Alberto Rajad es buena persona... ...habrá tenido sus fallos... ...pero Alberto Rajad es buena persona... ...no es mala persona... ...si no es... ...el regino de Burriana... ...era lo mismo... ...oyoyoyoyoyoy... ...era lo mismo... ...no acaba nunca... ...pero si acaba... ...es el primer premio... ...y si te vas a Cullera... ...innombrable lo mismo... ...igual... ...o peor... ...pero ese no es un señor ¿ves? ...a ver en la ciudad fallera... ...un más, un más y un más... ...sí... ...en la ciudad fallera... ...pues han habido... ...chungo chungo... ...eh... ...gente... ...artistas... ...que tú bien lo sabes... ...pues que... ...pues que todos los años... ...tenían un problema otro... ...todos los años... ...el que no tenía un problema... ...tenía dos... ...pero siempre... ...eh... ...al final acababan... ...al final acababan mal... ...pero acababan... ...¿verdad? ...pero... ...y al final... ...y... ...y... ...y al final... ...pues siempre había... ...alguna que otra bronca... ...siempre había lío... ...es... ...pero siempre eso... ...es que si hubiera acabado... ...hubiera sido... ...ay si hubiera acabado... ...menudo fallón tenía... ...es que madre mía se acaba... ...si hubiera acabado... ...pues... ...y porque el reloj se paraba a las ocho... ...si no... ...es que estaba en Pindal... ...pero cuántas veces... ...cuantísimas veces... ...y artistas de renombre... ...el día 16 de marzo... ...estaban todavía a las 12 de la mañana... ...y a las 2 de la tarde... ...pintando en la calle... ...con la figura... ...pintando en la calle... ...terminando de plantar... ...mira... ...mira... ...de la xitana... ...en escallola... ...es tren... ...es ficaven en la falda... ...chorreta... ...pintando en la falda... ...antes me ha hecho gracia cuando decías... ...cuando te has preguntado... ...pero tú sacas tus fallas con los carteles puestos... ...y tú le has dicho... ...yo los hago las últimas semanas... ...tú sabes cuando hacía yo los carteles... ...mientras plantaba... ...te lo juro... ...siempre mandaba algún fallo al plotter... ...ves a recogerlos... ...yo me encantaba... ...yo en Alicante... ...ya que has nombrado a tu Alicante... ...pero ¿sabes por qué? ...porque los pagaba... ...con la primera que plantaba... ...los pagaba... ...con eso lo hacía... ...fíjate cómo estaba... ...yo me encantaba... ...a las 3 de la mañana... ...a las 4 de la mañana... ...cuando Soriano plantaba hogueras allí... ...era un espectáculo verlo plantar... ...pero un espectáculo... ...con su pantalón cortito... ...pantalón... ...eh... ...sin camisa... ...porque iba sin camisa... ...o camiseta... ...todo él cuando se subía en la cesta de la grúa... ...las piezas que no las tenía... ...y que no entraban... ...que no entraban... ...que no las tenía comprobadas... ...que... ...que había veces que las metía... ...como las metía de... ...así de golpe... ...y a... ...y a las 3 horas... ...tú te reirás... ...porque yo estaba hablando de una falla... ...y a las 3 de la mañana... ...el cuarto día... ...ira al coche... ...sacar la bata de esa cuadro... ...que tenemos todos en casa... ...y tiraba nosotros 4 o 5 días... ...con la bata por toda la ciudad... ...y me tiraba por la bata por toda la ciudad... ...es que me daba igual... ...yo estaba ya hecho polvo... ...y yo me ponía la batica... ...a veces me tapaba... ...para tapar la bata... ...pero la llevaba debajo... ...no sé... ...hablamos de Alicante como todos... ...Soriano... ...pues cogía... ...y te marchabas... ...yo también estaba ahí unos años... ...y con mi suelo... ...y tirando de cara... ...modelando... ...sobra para pintar... ...y aquel modelando... ...modelando y llega... ...no, no... ...eso... ...tenes que tirarlo... ...de cartón... ...y Daniel pintando... ...el molde... ...tira la basura... ...y él decía... ...dónde está el molde... ...vaya en la basura... ...se lo había llevado a la basura... ...y tenía que moldear a la lona... ...en las últimas hogueras... ...estaba allí una hoguera especial... ...y había que... ...estaban pintando... ...estaba todo terminado... ...pero había que pintar... ...un montón de palomas... ...que se iban a regalar... ...a las bellezas... ...y me dice... ...Antoni, ponte a pintar ojos... ...y me voy al chino... ...le dije... ...dame una ocena de fileres negros... ...dos rollos de esos... ...y empiezan a pinchar... ...las palomas... ...yo había dado un ojo pintado... ...llévatelas... ...no pinten un ojo... ...millor... ...millor lo puede ser, eh... ...el reato... ...cuando plantamos... ...tenemos que saber donde hay un chino... ...para saber por si hagas... ...o sea, eh... ...yo lo llevo frito los chinos, eh... ...cuando voy a plantar... ...pero chido... ...adaptarme... ...y en la con los tedis ya... ...que están las ovejas y todo... ...se pega una frita... ...y el niño que te falte lo planta... ...yo siempre digo que... ...que desde que... ...se pusieron las tiendas de los chinos... ...pa' los artistas falleros... ...bueno, pues ha sido la bendición... ...porque han sacado cosas... ...que para tapar... ...que para hacer... ...que para... ...con los manteles de plástico de recorte... ...pues no los hemos... ...le hemos hecho media plural... ...los hemos jangado en pastetas... ...los hemos pasado la pistola... ...los hemos pegado directamente... ...los hemos usado de puntillas... ...los hemos hecho de todo... ...no cuente secretos... ...que hay muchos que no lo saben... ...que no lo saben... ...a esos manteles... ...le hemos hecho de todo... ...los manteles... ...los no saben de eso... ...ah, no saben... ...se han utilizado la cintita... ...pintan, quitan la cinta... ...pues yo tengo una fallera en dos horas... ...vamos, echando hostia... ...es una puntilla y me chula... ...que el de... ...vamos... ...bueno, yo... ...la vamos a alargar... ...estamos ya terminando... ...y yo lo que quisiera... ...yo lo que quisiera es... ...darles ánimo a todas las comisiones de falla... ...todos los artistas... ...que dentro de nada tenemos que sacarlas... ...pasar a la calle... ...y que hay que plantar... ...y por supuesto... ...eh... ...que las comisiones de falla... ...bueno, pues... ...disfruten... ...disfruten de... ...de la fiesta... ...lo que puedan y hasta donde puedan... ...siempre y cuando pues... ...eh... ...pues las personas que tenemos en el gobierno... ...lo permitan... ...no, nos dejen... ...nos dejen... ...lo permitan... ...dicho esto, pues nada... ...emplazarles... ...como ustedes bien... ...bien saben... ...a la semana que viene... ...a la semana que viene... ...vamos a tener... ...dos invitados de estos de lujo... ...porque hoy los hemos tenido... ...de super lujo... ...porque... ...porque muchas veces vienen engañados... ...porque les digo... ...va, vamos a... ...vamos al programa... ...vamos a estar un ratito... ...come cargados... ...un poco más... ...y un poco más tenemos que pedir la cena... ...porque... ...pero que... ...pero que bueno... ...que son gente estupenda... ...compañeros maravillosos de verdad... ...y... ...y cuando vienen aquí... ...eh... ...como... ...como el señor Antonio Sánchez... ...pues lo dan todo... ...eh... ...hemos perdido... ...perdona... ...hemos perdido el tiempo... ...que teníamos que estar trabajando... ...esas fallas que tenemos que dar... ...o venir aquí... ...bueno, dicho todo esto... ...eh... ...don Antonio... ...gracias, de verdad... ...de corazón... ...un placer, como siempre... ...Víctor... ...te la próxima... ...de Manel Sopar o... ...eh... ...es que así está un poco... ...que difícil, eh... ...sí, ¿no?... ...si no me eches macunato vos... ...me parezca pasarme fan con un goz... ...Dani... ...gracias... ...suerte... ...y hasta la próxima... ...ha sido un placer... ...el venido... ...señor... ...señor quitarte... ...a ver si... ...que... ...que usted tenga buena planta... ...muchas gracias... ...y sabe que... ...si necesita cualquier cosa... ...tengo a dos compañeros que vendrán a plantar... ...sin problemas... ...sin ánimo de lucro... ...usted sabe que... ...un bocadillo, una cena... ...un almuercito... ...lo que... ...lo que necesite... ...lo que hagamos poco... ...lo comemos poco... ...y a todos ustedes... ...nada, emplazarles... ...al próximo programa... ...que ya saben... ...que aquí en la tertulia de artistas falleros... ...jamás se van a quedar... ...indiferentes... ...aquí decimos y contamos cosas... ...que no las ha dicho nadie... ...hasta la semana que viene amigos... ...y a esa semana... ...que los que ya han anunciado... ...y a la semana que viene con... ...huh... ...hasta la semana... ...em.. ...ja de la semana... ...que la semana que viene con... ...as... ...es... ...me... CC por Antarctica Films Argentina